Hola, ¿qué tal? Vamos a presentarles lo que viene siendo el lector de Symbol DS9808. Este es un lector con una particularidad, se le llama del tipo híbrido, ya que puedes tener una lectura de mano y puede estar fijo. Cuenta con una base a manera de poder tenerlo en algún escritorio y poder estar pasando el producto a través, en frente de él, estar haciendo el escaneo rápidamente. Vamos a verlo un poquito, contamos con una base, tenemos aquí un sensor, este sensor nos va a detectar que si el equipo está en nuestra mano, nos va a dar un indicador de, o un apuntador hacia donde que vamos a estar escaneando. Al presionar el gatillo, pues podemos ver esta luz que nos va a permitir leer códigos no solamente de una dimensión, sino también de dos dimensiones como QR o PDF. Al momento de colocarlo sobre una mesa, el lector se queda encendido y así nosotros podemos pasar, en este caso, un producto y tener una lectura inmediata. Vamos a probar un poquito sus características y vamos a ver que ya no funciona. Les decía que lo podemos tomar, podemos apuntar que código de barras, aquí tenemos un ejemplo, tenemos dos tipos de códigos de barras, entonces podemos apuntar cuál es el que queremos y hacer la lectura del que deseamos. Si se fijan podemos verlo aquí en la pantalla, la lectura y cómo podemos elegir entre dos tipos de códigos de barras. También podemos tener códigos de barras, en este caso de dos dimensiones como les decía y lo podemos colocar, vamos a colocarlo y vamos a pasar el producto. Si fijan la lectura es bastante buena, suele pasar en los productos, en lo que viene siendo en los supermercados que la lata viene un poco mojada, aquí tenemos una lata fría y la forma de la lata no nos ayuda mucho a leerlo. Entonces, teniendo una tecnología de dos dimensiones nos va a permitir leer rápidamente un código de barras. Vamos a ver, vamos a acercar el producto y si se fijan la lectura es prácticamente natural y automática, teniendo un código de barras 2D, en este caso es 1D, pero la lectura tiene la capacidad de 2D. Entonces vamos a tomarlo, vamos a decir que no lo logra leer y vamos a tener la lectura de la lata. Vamos a probar con otro elemento, también un poquito de una forma irregular, en este caso es esta taza. Vamos a hacer la lectura, tanto de mano como vamos a pasar el producto cuando lo dejemos fijo. Este equipo viene en presentación de serial USB, en este caso estamos utilizando lo USB que es lo más tradicional y cuenta con las siguientes características, también un reforzado de plástico para que no se nos resbale, podamos tomarlo. Viene con un indicador LED verde que nos va a indicar una correcta lectura en el caso de lugares que haya mucho ruido. Si fijan, trae una base bastante cómoda y lo podemos reclinar o hacer hacia arriba dependiendo de pues donde lo queramos colocar. Opcionalmente cuenta con una base, esta base la podemos colocar en esta posición y lo podemos poner sobre una pared. La manera que presentemos el producto fácilmente en frente del equipo y cuenta con una ventaja. Esto de la tecnología 2D nos permite que no importa la posición en el cual presentemos el código de barras, la lectura es correcta. Si fijan, no importa la posición y esto ayuda a que no tengamos que estar alineando un código de barras con un láser. Este es el lector DS9808 de Symbol, en exclusiva aquí en Corporación Tectronic. Gracias.